Yo salgo en tres con ultra velocidad. Dime a quién explotó. Dímelo, un nombre. Un nombre, un nombre, un nombre. Lucian, Lucian, Lucian. No sé qué he hecho, no sé qué he hecho. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Mira qué war más bueno. ¿Qué haces, loco? Pues mira, esa me han dado la alianza. Tú estás un poco... ¿Sabes? Como si esta noche fuera de crevisura. La, 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 la. La, 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 la. Podría haberme la... ¿Quieres que me la juegue? Puedo jugármela. ¿Me das permiso para jugarla? Sí, sí, sí. Tú siempre. Ese arriba, eh. Lo primero es que a mí tú no me tienes que pedir permiso para nada. O sea, a mí no te voy a dar permiso para nada. A ti te pido permiso y te pido perdón. Esta noche de... Venga, vete pa' tu casa. Esta noche te vas pa' tu casa. Te voy a mandar pa' tu casa. Por cierto, nunca dudé de ti, Rubén. A mí ese Platino 5 nunca me asustó. A mí tampoco, eh. Platino 5 y Oro 1, tío. Nosotros somos la puta combinación de Oro 2. Somos... Te llaman el terror de Oro 2. Los Sleepy Hollow de Oro 2. Es que... ¿Has bajado, Rubén, a Oro 2? Eh, sí. No, qué coño. Tío, ¿Has bajado? Sí, la maldición, tío. La maldición y la maldición. La maldición y la maldición. La maldición y la maldición. Vamos, ve, coño. ¿Seguimos pusheando como... Como Crazy o...? Sí, 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 sí. De la línea del bot, no nos moverán. 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 Vale, vale, vale. Y porque el cabrón se lo lleva todo, pero bueno. Me da igual tu Platino. La, 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 la. Y ese también me lo llevo. Me da igual tu Platino. La, 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 la. Voy a guardear, que a lo mejor nos la lían. ¡Ey! Está el Blue. ¡Eh! ¡Está el Blue! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, loco! ¡Vente, loco! ¡Vente, loco! A mí me lo deja a mí. Sí. ¿O lo quieres tú? No, a mí me da igual. ¿Lo quieres tú o lo quieres tú? Yo sí lo quiero, yo... Vale. Pero llévatelo, eh. ¿No has demostrado que también? No, pero eso ya es un poco de... ¡Eh! Si le das... ¡No! Si van hasta arriba, tenéis Free jungle. ¡Hostia! El medio, el medio, el medio, el medio, el medio. De la línea del bot... Cuidado que yo creo que esa no la lía. Si, esa cata... ¡Ay! No, yo muero, tío. O no, eh. Que tampoco pasa nada, ¿sabes lo que te quiero decir? Espero que te guardes para el ulti. ¿O no tienes ulti? No. De la línea del bot... ¿En serio que se ha hecho dos? ¡Buah! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! Vaya triple... Se ponen ahí... Se ponen ahí a poca vida, pues empieza a saltarnos uno y otro. ¡Jump! 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 A ver... Coño, me falta. ¡No! Me voy. Me falta el aliento, la fuerza, la paz... Te falta, te falta. Te falta. Tanto la salsa, la luz de tus ojos... Mía de la manga... Tus ojitos rojos... Me falta, me falta. Venga... Necesito cien de oro. Así que venga, entra, con todo. Pokémon. Venga, lo que tienes ahí. ¿Cómo explotas, no? ¡No! ¡Ese flash! ¡Ese forcet flasher! Y ahora, like an op, me voy a base. Porque ahora ya tengo para la vara. ¿Tienes ser realmente grande? Me podéis llamar el tío la vara. Pillo esto... La cata viene ya con Leandro y de base. Walsh no hacen falta, ¿no? En realidad. Nah. Y no tienen tomo, o sea, está... Oye, hemos dejado todo inútil a ese platino, ¿eh? Este es nivel 6 y no tiene nada, tío. Está por aquí, ¿eh? Mira, 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 mira. Vete, vete, loco, loco. Chacalaca. A ver. A lo mejor con la tontería. Ay, bueno. Me falta, me falta, me falta el aliento. Uy, le he robado un minion. Cata creo que puede estar lo que viene siendo... Subiendo o bajando. Creo que bajando. Ah, no, está en medio. Stuneamelo, guapo. Eres muy bello. La, 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 la. Podemos tirar, ¿eh? Es decir, el support supongo que acabará de hacer... ¡Hostia! ¿Me la dejas? ¡No! Ari, Ari, que mueres, ¿eh? Que mueres, vete. O loca. Madre mía, esta si va... ¡Jaya! ¡Jaya! ¡Eh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿No? Madre mía, tío. Madre mía, tío. Que failaco, chaval. Espérate, que muero yo también, man. ¿Qué para qué hacéis, tío? Pues yo ya pegarle la torre, tío. Pero no me ha pegan bien, me da los minions. Espera, tírala. La que necesito sanitaria. Una cosa. A ver. Que a lo mejor el platino tienes lo que yo te diga, ¿sabes? Ella es muy mala, chico. Tú eres muy bueno. Yo creo que lo segundo. No, pero... Modestia, modestia aparte. Qué mala, el... Luego no lo invites, dile que ya estamos llenos, tal, que ha venido de amigos, ¿sabes? A ver, pillo esto. Si yo luego no juego. 1-4-42. Yo luego no juego. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Me voy. ¿A dónde? Pues tío, uno que tiene vida privada y... Venga, sí, hombre. En realidad me voy al sofá a llorar. Rubén, los youtubers no tienen vida privada, son de dominio público. Sí, pero yo no soy youtuber. Aún. Soy... No sé. No sé lo que soy. Pero no soy ni tan guapo como el Rubius, ni tan inteligente como Willyrex. Yo pensaba que eres tan guapo como Willyrex y tan inteligente como el Rubius. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa, tío? Oye, tío, eso pasa. Sí, pero ¿qué quieres? ¿Que metes de transporte o qué? No, tío, que miremos un poco como... Sí, sí, lo he visto. A ver, si verlo, lo he visto. Mira. Ey, tiene vida, eh. A ver, que a lo mejor no has entendido que te hago de un combo. A lo mejor no lo has entendido y te cuesta. Te cuesta saber que te hago de un combo. Pero te hago de un combo. Hasta las ganas de verte, no sé qué, no sé cuánto... Lo que no sé es porque si... ¿Qué te pasa para él? ¡Eh! ¡No! 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 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Santi! 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 ¡Uy! ¡Pero coño! ¡Avisa de eso, cabrón! ¡No me da! Estás muerto. ¡Uy! Hola. Oye, que a lo mejor vienen, eh, con la tontería. Sí, sí, golpe de abajo. Dejas que me haga el carry y ya... ¿sabes? Sí. Vale. Mira aquí detrás, Rubén. No, yo no, yo... A eso no me acerco yo, ya te digo que no me acerco. Si tuviese todas las habilidades digo, bueno, pero... ¡Hostia! Venga, 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 venga. ¡Uff! Con el hit, eh. Pero si no te mataba, ya te digo. Ser has tirado la ulti. ¡Venga, venga, venga, venga!